Eres para mi, la persona que mas quiero Por favor nunca te alejes, te lo ruego Corazón, desde que te vi, no he dejado de adorarte Será que me he obsesionado con amarte, mi amor Cuando no estas conmigo, quisiera ir a buscarte Cinco minutos ya sin verte, cuando comienzo a extrañarte Eres el amor de mi vida, de quien yo me he enamorado Eres el ángel de guarda, que nunca me ha desamparado No te vayas de mi lado, corazón Si tu me dejas, yo no tengo otra razón para vivir Quiero que siempre estés conmigo, mi amor Nunca te alejes de mi Y cuando no estas conmigo, quisiera ir a buscarte Para ti, Plaza Segura Y cuando no estas conmigo, quisiera ir a buscarte Cinco minutos ya sin verte, cuando comienzo a extrañarte Eres el amor de mi vida, de quien yo me he enamorado Eres el ángel de mi guarda, que nunca me ha desamparado No te vayas de mi lado, corazón Si tu me dejas, yo no tengo otra razón para vivir Quiero que siempre estés conmigo, mi amor Nunca te alejes de mi Música 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 Música